de un accidente. Exactamente, en la zona de la autopista, múltiple por cierto, vamos a mostrarles y comentarles en vivo en instantes nada más, pero estas son las imágenes preliminares que hacen referencia a lo que ocurrió segundos después nada más de este múltiple accidente que vincula a estos vehículos. Reiteramos, esto ocurrió en la zona de la autopista, en instantes vamos a estar en vivo y en directo con nuestros compañeros instalados allí. Tiene que ver quizás por la imprudencia, el apuro, la pista mojada, una serie de situaciones. Abel Joel, comentanos por favor, ¿a qué hora pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿A cuántos involucró este percance sobre la autopista Ñugazú? Buen día. Buenos días, Carlos. Buenos días a todo el equipo. Precisamente hace una hora, seis menos cinco de la mañana, acontecía esto aquí sobre la autopista Ñugazú. La pista mojada, había neblina, eso dificultaba también la visibilidad de esta estación de servicio, de esta Petro Parque, precisamente salía supuestamente una camioneta, enfrente de esta Toyota Funcargo, que cuando apenas vio la camioneta, dice que frenó. Y, obviamente, la pista resbaladiza hizo que el auto vaya arrastrándose hasta chocar contra la valla, que se encuentra ahí en el paseo central. De ahí, tras chocar, otro Peugeot, o sea, otro automóvil, además de que Peugeot, chocó contra esta Funcargo, y detrás de la Peugeot venía una Toyota Platts, que también chocó. O sea, que fue un múltiple choque, un triple choque, que involucra precisamente a automovilistas que se desplazaban desde Luque hasta Asunción. De esta manera, quedó la... fue un cargo, totalmente destruida la parte frontal. Los demás vehículos ya fueron retirados, ya fueron directamente a la comisaría para erradicar la denuncia. La camioneta que supuestamente le salió al paso a esta Funcargo, raudamente, se alejó del lugar, no se quedó a ver cómo se encontraban estas personas. Lamentablemente, ellos lamentan más eso, que no se haya quedado para ayudar, porque la acompañante de esta Funcargo era una señora, venía acompañada de su marido, quien estaba al mando de esta auto. Ella fue la que sufrió algunos golpecitos con el espejo, que dice que se cayó tras el impacto y por sobre todo que solamente nada de eso. Vamos a conversar aquí con el inspector de la batería caminera. Bueno, señor, lamentablemente acontece nuevamente aquí un accidente de tránsito. Más bien, esta autopista en Yubazú es un poco característica de ella, ¿no? Así mismo, ¿verdad? Porque por el tema es que es una autopista de... vía rápida, ¿verdad? Lastimosamente, según manifestaciones de los conductores implicados, ¿verdad? Salió una camioneta repentinamente acá del servicio centro, sin tomar las precauciones, saliendo al paso, ¿verdad? del vehículo automóvil Funcargo. Y este conductor, por supuesto, tratando de evitarlo, activó el freno y por la pista mojada perdió el control del rodado y chocó por la baranda de protección y de cuya consecuencia, ¿verdad? Los otros vehículos venieron a embestirlos. Por la misma. Muchas gracias, inspector, muy amable. Y, obviamente, para acotar, para finalizar, compañeros, el tránsito, después de este percance, se vio tremendamente complicado, complicadísimo. Es por ello que vinieron los agentes de la patrulla caminera como también de la Policía Nacional para tratar de arreglar el problemón que se ha armado. Y de esta manera, les dejamos con esta perspectiva, precisamente, del tránsito que se va aquí sobre el autopista en Yubazú. Mucha, mucha atención, mucha precaución, por favor, al manejar. ¿Se circula, pero despacito ya ahora por esa zona, Joel? Muy despacio. Muy despacio. Pero están todas las vías habilitadas. Todavía cuando apenas... Pasado. Todas las vías habilitadas. Ya sacaron los tres autos de la autopista. Bueno, Joel, gracias, señor, por este contacto. Reiteramos choque múltiple en la autopista en Yubazú. Ocurrió más o menos hace una hora. Ahora ya se puede circular, pero muy despacio. Les pedimos especial atención para los que tienen que transitar por el lugar. Diego, con vos. Gracias, Joel.